Gracias, presidenta. Señorías, yo creo que es muy importante, en primer lugar, que sepamos de qué estamos hablando hoy con esta iniciativa que trae mi grupo, el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, y de lo que estamos hablando es de que se garanticen en nuestro país los derechos de todos los niños y niñas. También los derechos de aquellos niños y niñas que, por encontrarse en los márgenes y en situaciones de especial vulnerabilidad, por no adaptarse a lo que son los estereotipos infantiles occidentales, ven como cada día sus derechos se ven vulnerados de una manera que es, además, sistemática, premeditada y estructural. Hoy traemos aquí una iniciativa que, en palabras de la Observación Nº 6 del Comité de Derechos de la Infancia y de distintas resoluciones de la Unión Europea, son los derechos de los menores extranjeros no acompañados. Y el hecho de que tengan este nombre y se les haya dado este nombre y que, después de menores, vaya la palabra «extranjero», pone encima de la mesa uno de los principales problemas de este tema. Y es que se ha considerado mucho más por parte de las Administraciones y por parte de las instituciones a estos menores como extranjeros cuya presencia en Europa hay que controlar, limitar y reducir, más que como lo que son, que son niños cuyos derechos tenemos la obligación de proteger. Quiero dejar esto claro desde el principio. Por eso tenemos la obligación de cambiar, en primer lugar, nuestra forma de nombrar. Y me voy a referir a ellos en mi intervención como lo que son, niños y niñas que migran solos sin un adulto de referencia. Y quería, en primer lugar, porque creo siempre que esta cámara es muy fría, que vieran a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de menas, cuando hablamos de niños que migran solos, niños y niñas que podrían ser cualquiera de nuestros hijos. Y estos niños que sufren con especial virulencia, la violencia que ya hemos denunciado en muchas ocasiones, que es la violencia en las fronteras, la sufren porque no existen vías legales y seguras para migrar a nuestro país. Y yo me gustaría preguntarles, señorías, en esta comisión si dejarían a sus hijos vivir una situación como esta. Si dejarían a sus hijos hacer risqui y andar por una escollera de esta manera. Y yo estoy segura de que la respuesta es muy clara. No, no les dejarían. Entonces, yo me pregunto por qué hay niños y niñas en este país para las que esto sí es asumible, sí es tolerable y sí es aceptable. Nosotros, desde mi grupo, desde luego consideramos que no es aceptable, que no es tolerable. Y en un día como hoy, en el que defiendo esta iniciativa, no puedo dejar de tener un recuerdo para Osama, que murió en mayo de 2015 cuando perdió el agarre de la cuerda que lo sostenía cuando bajaba el muro de la escollera. O otro chico que se ahogó también, que venía de Nador en Melilla. Y no podemos olvidar tampoco al niño que ese mismo 2015, en Nochevieja, se ahogó y se tardó una semana y un día en encontrar su cuerpo porque no había ninguna autoridad que lo estaba buscando. Y estos niños y niñas que sufren las violencias transfronterizas porque se ven obligados a entrar ilegalmente en España porque, como decía, no hay ningún mecanismo legal y seguro para entrar. Estos niños, además, sufren unos niveles altísimos de lo que hemos llamado violencia institucional. Y esta violencia institucional se concreta en cosas muy específicas. En primer lugar, que sus documentos de identidad son considerados sistemáticamente inválidos. Y esto no deja de ser paradójico porque la Policía Nacional, esos mismos documentos que sí sirven para expulsar a las personas extranjeras, no sirven para determinar la edad de los niños y las niñas y proteger sus derechos. Esto es algo, desde luego, que nos parece intolerable. Dice poco de la calidad de nuestra democracia y dice poco de nuestro compromiso con los derechos de la infancia, que no es otra cosa que nuestro compromiso con los derechos humanos. A estos niños se les somete de manera sistemática una prueba médica que fue creada hace décadas para personas caucásicas, que tiene un margen de error de más o menos dos años y que, casualmente, siempre acaba resultando en que los niños y las niñas son declarados mayores de edad. Y la bienvenida que les damos, que no es otra cosa que un desnudo integral, que es presencia policial y que es meterles en centros de menores para extranjeros, es, desde luego, una respuesta que no consideramos apropiada y que vulnera sistemáticamente sus derechos. Creo que quienes hayan visitado un centro de menores compartirán conmigo en que estos centros de menores solo pueden llamarse centros de desprotección. Yo, la verdad es que he visitado bastantes centros de reclusión a lo largo de mi vida, he visitado centros de internamiento, la cárcel de Pamplona, he visitado los CETI de Ceuta y Melilla en varias ocasiones y he de decir que en ningún lugar como la purísima, el centro de menores de Melilla me causó una impresión tan nefasta con su asqueroso olor azotal, con sus literas apelotonadas en una sala que no es ni un cuarto de esta sala, con sus agentes de seguridad privada, con sus decenas, centenas de denuncias por malos tratos a los niños. La purísima recuerdo era un centro militar, un centro para los militares, que se cerró porque no cumplía las condiciones para ser un lugar para los militares. ¿En qué momento hemos pensado que sí cumple las condiciones necesarias para alojar a niños y niñas? Me pregunto qué clase de sociedad somos para pensar que sí reúnen las condiciones para atender a niños y niñas. Y con todo, creo que el principal problema que tienen estos niños y una de las peores violencias que sufren es la de la criminalización. En mi última visita a Melilla tuve un increíble desencuentro con el que podríamos llamar el consejero de malestar de Melilla, que sostiene la teoría de que estos niños y niñas nos están invadiendo y que son muchísimos y están todo el rato, son muchos y además cada vez son más. Y este discurso, que es extremadamente xenófobo, racista y extremadamente peligroso, se contesta además con unos datos que son muy simples. El año pasado llegaron a través de Ceuta y Melilla 414 niños y niñas que emigran solos y eso supone, de todos los niños y niñas de nuestro país, el 0,0024%. No son muchos niños, son niños a los que estamos vulnerando sistemáticamente sus derechos y criminalizarles y utilizar un discurso xenófobo y racista es, aparte de extremadamente irresponsable, suficiente motivo para que este señor abandonara su puesto. Termino ya. Creo que es urgente que se apruebe esta proposición no de ley, principalmente porque tiene un contenido muy simple y es que se cumplan los mismos derechos que para los niños y niñas españoles, para los niños y niñas que emigran solos. Parece una evidencia, pero no lo es. Y hemos tenido que presentar una proposición no de ley porque este Gobierno sistemáticamente vulnera los derechos humanos de estos niños. Queremos que se garantice que ningún niño, niña o adolescente que tenga un documento que acredite su identidad pase por una prueba de determinación de edad, que se garantice en un protocolo los derechos de los niños y niñas en los procedimientos de determinación de la edad, como ya se ha recomendado en distintas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, pero también en sentencias que existen en este sentido. Y una cosa increíblemente obvia, que se garantice el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que a los menores españoles y que se obtenga la autorización de residencia y trabajo a los 16 años, que es exactamente lo mismo que ocurre cuando cumples 16 años y tienes la nacionalidad española. Muchas gracias.